Música Señora Santiago Cano, estoy pidiendo, yo la necesidad estoy pidiendo por usted por que nos apoya a adultos círculo mayor Edelmina Chávez de VAR, señor San Felipe de Eguita. Señor doctor Santiago Cano, pidemos a usted como eres alcalde provincial de Guaura Bacho porque adulto mayor de Edelmina Chávez de VAR, acá San Juan Bajo, centro poblado, estamos visitando, gracias a Dios, acá Derecho de las Mujeres nos reconoció 36 socios adultos mayores, pero que pasa acá, Deguita, nos llegó, nos excluyó 17 personas, el resto fue resacado. Gracias a Dios, señor alcalde, nos toman con eso 36 socios, agradecerles bastante y Dios que los bendiga. Gracias a Dios, y muchas gracias. Que venga, 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 que visitamos acá. Señor tu presencia, queremos que nos visites, por favor, te ruego con cariño, con amor, serás bien visitado y bendecido por nuestro Señor nada más te digo y muchas gracias a todos